tenemos a lindsey lindsey amor y de mi vida saludar la cámara hola y a ver los pibianes venimos aquí vamos a ver los pibianes del huerto aquí tenemos un gran montón y hemos sacado bastante y estos matas y se han cundido de pibian aquí tenemos flores aquí tenemos una chiquita si? se vea? ahí está vio como se quita chiquititín no me da a ver esta chiquititín esta chiquititín le va a dar un besito le va a dar un besito le va a dar un besito a vos papá ahí está aquí tenemos otro pibiancito ya está grandecito aquí tenemos otro con todo y flor ve aquí va otro bien bonito bien bonito aquí tenemos otro ve ahí está aquí tenemos uno bien bonito ve ve aquí tenemos uno grande no lo había visto ve que bonito está ve 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 y falta que crecer ahorita si lo rajamos está tiernito, ya hemos hecho bastantes con pipianes con crema bien rico a mi princesa le gustan bastante ayer comimos que es que están bien bonitos bonito aquí no había visto este escondido se esconden de mi, que no lo quieren que lo graben son vieras mi amor, que montón hay pero no te pares en la guía, venite despacito y ahí brincar te paraste siempre mira mi amor, aquí ve este mira, que rico ese pipian mira, que está sucio no, no es sucio es una hoja que le cayó mira ahí tenemos otro y vení, ve este mira que bonito está aquel que está allá mira princesa ahí está el chiquitito aquí él tiene la florcita y vení, ve este pasate con cuidado vaya, vení vení, dame la mano para que te Dios mío mira este hay un pipiazote un pipiazote bueno un pipiazote eso eso es hoja si ya ahí hay más mi amor ahí debe ver más lo que pasa es que como no revisamos amor ha de ver más hay el chiquitito donde está este aquí está otro ahí está la florcita si vaya bueno este video pues lo quería compartir este voy a hacer otro video de aquellos que son ayotes pero aquellos no tiene todavía apenas tiene la flor este vamos a hacer un video ahí tenemos los ayotes si si ahí está este por aquí lo vamos a ir este aquí tenemos otro bueno saludar la cámara aquí saludos al próximo video bye saludos el próximo video el próximo video bye bye